Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, finalizó su misión después de tres años. Esta semana se despidió quemando el rancho, las chozas y el puente entero, en un discurso que le devolvió la dignidad al lenguaje diplomático. Se resume en el lema, Nika Fix Your Home. Dogu emplazó a la clase empresarial, diciendo que valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad. Me decían que podían sacrificar algunos derechos fundamentales, porque Nicaragua no estaba en guerra. Creo que ese fue un mal plan. Vamos a tratar de traducir el discurso de la ex embajadora. Las decisiones del presidente Ortega ya han costado 500 millones de los recursos de Nicaragua. O sea que si seguimos así, la deriva autoritaria se va a comer todo el crecimiento económico de los últimos años. Los problemas económicos de Nicaragua durarán hasta que los nicaragüenses adopten la democracia y el Estado de Derecho como forma de gobierno. El modelo de Caudillo debe terminar ahora, y el poder y las oportunidades deben compartirse con todos. O sea, no nos conviene un gobernante que nos exija bailar el Daniel Sequeda, sea por una lámina de zinc de mil córdobas o por un alivio fiscal de un millón de dólares. John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció más sanciones para los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. También aprovechó su discurso en la Universidad de Miami para describirlos como Por lo menos ahora ya sabemos que esto se va a resolver después de clases detrás de la cancha de fútbol. Efectivos de la policía recibieron entrenamiento militar y el evento fue recogido en un dramático reporte televisivo, aderezado con música rock y tomas aéreas realizadas con drones, de esos que están prohibidos por la ley. Miren qué catálogo de armas. AKMS, FAL, KALIL, M16, AR-15, RPG-7. Menos mal que son héroes de la paz porque están armados para una guerra. Es importante volver a retomar estas tácticas policiales y militares que los instructores nos han dado de vuelta para tener y acordarnos y aprovechar de nuevo estas maniobras que nosotros siempre las ejecutamos a diario en los departamentos. Vaya, eso suena como una confesión. Creo que la institución tiene que revisar sus prioridades. ¿Por qué no empezamos mejor por un entrenamiento en ortografía? Para finalizar, Xenia Paredes, diseñadora latina radicada en Nueva York, rechazó la invitación a montar una pasarela en Nicaragua Diseña. Según el comunicado que compartió en las redes sociales, Xenia Paredes no aprueba la violencia ni la represión gubernamental. Ella decidió retirar su participación de Nicaragua Diseña 2018. Parece que la gota que derramó el vaso fue cuando notificaron a los diseñadores que el fondo musical de sus desfiles iba a ser escogido por la administración de Nicaragua Diseña. Aunque te duela, aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda. Aunque te duela, aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda. Eso no suena a la moda. Buenas noches.